Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, presentadora de este programa y editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en triple W correo punto sea. Hoy tengo con eh en este programa a Sinara Rosso, ella es la directora artística de Alucine, que nos viene a hablar sobre este festival que tiene su edición número veintidós, justo hoy, miércoles, mañana jueves, viernes, y para ello nos va a hablar eh Sinara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Isabel? Hola, encantada de estar aquí. Muy bien, Sinara, me da muchísimo gusto, ya te he tenido por acá en otros programas, y bueno, pues ahora, siempre cuando llega el otoño, cuando cambian de color las hojas, ¿qué pasa? Nos llega Alucine, con todo este este bagaje de programación, Alucine es un festival cuyo nombre general es Alucine Latin Film and Media Art Festival. Eh, y bueno, pues esto se está desarrollando del veintiocho al treinta de septiembre en el Spadina Theater, que está en el veinticuatro de Spadina Road. ¿Con qué van a comenzar hoy, este miércoles, Sinara, ¿qué va a haber en esta gala, en este opening? Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí, feliz de estar siempre conversando contigo acerca de nuestras actividades culturales. Hoy es la gala de apertura, hoy miércoles veintiocho de septiembre en el Spadina Theater, eso queda en el veinticuatro Spadina Road, a las siete de la noche. Eh, Seven Ridges es un film creado por un colombo mexicano, él es un antropólogo, y es un film supremamente especial porque trata sobre, eh, como la celebración que realizan los indígenas, eh, cuando una de las niñas se convierte en señorita. Entonces, entonces son todas las preparaciones, los rituales que ellos realizan, y es una mirada muy íntima a la vida de ella, a lo que siente, y a lo que está pasando en ese momento tan importante de su vida, que es para ella y para las mujeres alrededor de la aldea. Eh, es el primer film que se hace en esta lengua indígena, y bueno, va a ser maravilloso, después de la, de la proyección de la película, vamos a tener un saludo especial que nos mandó el director, y de allí nos vamos a celebrar, pues, la apertura del festival con una recepción, las personas que tengan tiquete para la película, pueden entrar a la recepción. Ok, muy bien, bueno, eso será el opening este miércoles, que es lo que nos tiene preparado Alucine para mañana jueves, eh, dentro de esta programación de, eh, Alucine es un festival que yo quiero mucho además, porque los temas que trata tienen mucho que ver con la realidad latinoamericana, no solo de los latinos aquí en Toronto, Canadá, donde nos encontramos como inmigrantes, sino también en Latinoamérica. ¿Qué nos puedes decir de la programación del segundo día? Sí, para el segundo día hay un programa muy especial, es un tributo que se le va a hacer a Jorge Lozano, Jorge Lozano es uno de los artistas latino-canadienses más prolíficos del país, diría yo, él ha hecho más de cien películas, la mayoría cortometraje, y mañana se le va a rendir un tributo muy merecido, porque Jorge es el primer artista latino recibiendo el General premio de la, premio de la gobernadora general, ¿verdad? Sí. Entonces, ese premio es la categoría más alta que existe en este país, que se le puede galardonar a un artista. Entonces, estamos súper contentos de poder presentar una retrospectiva del trabajo de Jorge, esto es curado por Mike Colbone, es un crítico de cine muy respetado en el país, y después Jorge Lozano va a realizar un performance que va a ser en vivo, proyecciones de Super 8 y 16 en vivo, acompañado por música en vivo, por Alexandra Yelis, va a ser una delicia y un deleite para la gente que ama el cine, cine. Perfecto, muy bien. Y luego, para el tercer día, este viernes, entiendo que tienen una programación también muy variada, que tiene que ver con cortos internacionales y programa de latinidad. ¿En qué consiste esto, Sinara? Los cortos internacionales es una serie de cortometrajes que escogimos de las 250 entradas que llegaron al festival este año, es lo mejor del corto latinoamericano en su reciente producción. Hay animación, hay documental experimental, hay ficción, está muy variado y muy completo. Y para el cierre de esa noche, tenemos Latinidad, que es el programa de los héroes locales. Estamos manejando a los cineastas latino-canabienes con este programa, y además quiero comentar que después de esto vamos a tener una gran fiesta en un sitio que se llama Moonlight, muy cerca al Espedina Theater. Muy bien, debemos decir que, bueno, alucine siempre es muy considerado con los estudiantes, con las personas de tercera edad, y entiendo que, bueno, el costo baja un poquito para ellos, ¿no? Sí, claro. De hecho, alucine yo creo que es el único festival que cobra 10 dólares por entrada, y 8 para seniors y para estudiantes. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta de que mucha de la gente que recién llega al país, los estudiantes y la gente de la tercera edad, pues no tiene suficiente medios para ir y salir y divertirse en Toronto. Todo está muy caro. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros seguimos firmes con el apoyo a la gente de pocos recursos. Claro, muy bien. Sinara, en términos generales, la programación de esta edición número 22, ¿qué temáticas aborda? Es muy ecléctica este año. No tenemos una sola temática como hemos tenido otros años, que tenemos a un país invitado o el homenaje a las mujeres cineastas como en años pasados. Es como muy diverso, hay mucho cine experimental este año, y te quiero comentar que hay tres especiales en línea. Hay un programa de cortometraje latino-canadiense que se va a mostrar solamente en línea, es completamente gratuito, ya pueden ir a la página de alucinefestival.com para ver el enlace. Hay dos programas que son supremamente interesantes, que son proyectos que uno se llama Ruta de Escape, perdón, se me equivocó por un momento. Uno se llama Ruta de Escape, y es un programa web, un docu web, donde hacen un seguimiento a todo el éxodo venezolano y la ruta de escape de Venezuela hacia Perú. Es un proyecto interactivo donde la gente puede ir y aprender sobre toda la ruta de estas personas que emprenden una caminata para Perú. Y después de ese, hay otro programa en línea también que es precioso. Tú sabes que a mí me encanta bailar salsa, que es el origen de la salsa y la historia de los sitios de la salsa en Nueva York en los 50, 60. Entonces también es un, un programa, un proyecto en línea, lo pueden ver en la página web de alucine. Es súper fantástico porque tú puedes ir a los sitios donde toda esta gente, los afrolatinos, los afroamericanos, los caribeños, se iban a reunir los fines de semana a bailar. Y se llama Where We Were Safe. Son los lugares que ellos consideraban donde estaban a salvo. Está seguro. Y podían ir y bailar y desarrollar su música y divertirse. Y de allí, en esos sitios que pueden ver en alucinefestival.com, nace la salsa. Entonces es súper lindo, hay cosas que uno no sabía. Tiene video, tiene interactividad. Sí, súper. Interesante, interesantísimo. Alucine, entonces se desarrolla miércoles, jueves y viernes. Estamos hablando de los últimos días de septiembre. Hay, sobre todo la parte de online, hay posibilidad de que el público pueda acceder después de estos días, Sinara. Sí, los films de Jorge Lozano van a estar en línea porque queremos que se tribute viaje internacionalmente. Ese programa es muy interesante. El acceso seguirá a través de la página web de ustedes? Durante un mes, sí. Perfecto. Para todo el programa en línea. Y te quiero comentar lo último, Isabel. Este año tenemos una exhibición interactiva llamada Ven acá. Acorde un poco con el tema del éxodo venezolano. Tú me preguntabas sobre temáticas. Ven acá es una exhibición interactiva creada por Alexandra Yelis y Jorge Lozano. Ellos se dieron la tarea de seguir a las mujeres que salen de Venezuela y que paran por primera vez en Colombia, en las fronteras de Colombia. Entonces es toda una conversación con estas mujeres, sus hijos, madres o madres solteras o personas solteras y todo lo que ellos están viviendo en ese éxodo y su primera parada en Colombia. Esa exhibición va a estar el el desde el seis de octubre en el Beaver Hall Gallery y va a durar abierta todo el mes de octubre. Va a haber charlas con los artistas el ocho de octubre y vamos a tener también una ceremonia de clausura. Súper, súper bella, profunda, me toca porque yo también crecí en Venezuela y pues todo lo que uno ve, ¿no? De lo que está pasando. Claro. Esto es parte de Alucine, entonces sigue siendo parte de Alucine. Sí, sí. Alucine no termina, continúa en el mes de octubre. Todo el mes de octubre. Perfecto, muy bien. Y cualquier cosa en la página web. Sí. Alucinefestival.com. Sí. Muy bien, ¿no? Pues qué bueno porque estamos en el mes, inaugurando prácticamente el mes de la herencia hispana a nivel de Ontario, mes de la herencia latinoamericana a nivel de todo Canadá, y qué bueno que los latinos, los hispanos hagamos oír nuestra voz y resonemos nuestra cultura, ¿no? Total. Alucine siempre ha sido una celebración de la cultura, a pesar de que se toquen tópicos pues muy fuertes, pero Latinoamérica siempre ha estado en conflicto y eso se refleja en la obra de los artistas. Entonces, pues seguimos apoyando, hoy celebramos, noche de gala, de apertura, los esperamos por allá. Muy bien, sin duda por allá estaremos. Sinara Rosso, directora artística de este festival, Alucine, que tiene más de veinte años, deleitándonos a la comunidad latinoamericana y canadiense respecto al séptimo arte, la producción latinoamericana, tanto en América Latina como aquí en Canadá, con los latino-canadienses. Muchísimas gracias, Sinara, y pues que viva el cine, que viva el mes de la herencia hispana, muchas gracias. Encantada de estar aquí, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine, vamos para allá. Muchas gracias, gracias a ustedes por el favor de su atención y nos vemos, por supuesto, en una próxima emisión de Correo TV. Gracias y hasta entonces. Adiós.